Continuamos, estamos de regreso en nuestro programa médico de cabecera y bueno anunciar que si sufres por ir al dentista es importante conocer a nuestros amigos de clínica dental del valle donde te pueden ofrecer una gama de tratamientos servicio especializado sobre todo un tratamiento integral personalizado importante importante darse una vuelta conocer las instalaciones de excelencia de calidad nuestros amigos de clínica dental del valle y si estás interesado puedes acudir directamente a primera privada de orquídeas número 102 en colonia las flores o sacar una cita al 51 591 45 doctor enrique caballero pues problema serio no el de el del alcoholismo en la población adolescente pero bueno cómo debe ser este abordaje mencionábamos pues cuáles pueden ser los factores en un momento dado de riesgo hay que valorar las relaciones interpersonales familiares el ambiente social que está envolviendo a este adolescente esta persona este paciente y sobre todo que dentro de esta valoración hay que ver varios puntos la relación el abuso de alcohol con alguna otra droga cómo está el ambiente familiar cómo está el estatus de salud mental tanto del paciente como de sus familiares no que yo creo que son pilares fundamentales si hay comportamiento antisocial o no estado de agresividad digo infinidad de variables de puntos que deben de valorarse no en el abordaje así es doctor realmente el tratamiento en las en los extremos finalmente la vida de un individuo son complicados son complejos en este caso en particular durante la adolescencia como ser una de las partes o de las etapas fundamentales de la vida de un individuo existen muchos cambios desde cambios físicos que son los más evidentes para los padres para el sí mismo adolescente cambios hormonales finalmente y el carácter y el temperamento van forjándose durante la etapa de la adolescencia para que puedan llegar a tener finalmente una estructura de personalidad y la función psíquica o la función del sistema nervioso el proceso de pensamiento la toma de decisiones su desenvolvimiento en la sociedad cómo se relaciona o cómo se va a relacionar en su relación de pareja como padre o madre de familia en el futuro pues bueno tienen mucho que ver con la estructura de personalidad que puedan llegar a tener hablar de tratar a un adolescente desde la perspectiva neurobiológica es complicada si sumamos o agregamos a este problema en cuanto al abordaje del adolescente una droga alcohol o cualquier otra pues obviamente va a ser mucho más complicado la gran mayoría de las veces como había comentado al principio es difícil que un adolescente llegue o se acerque para recibir atención o apoyo en el servicio de salud tenemos que enfocarnos a los padres de familia y es ahí donde tenemos que sensibilizar si ya existe un problema si hay padres de familia que tienen un problema con su hijo o su hija porque abusa del alcohol o de alguna otra sustancia más el alcohol pues bueno son los padres quienes tienen finalmente en relación a las reglas y normas que lleven en casa de invitar a su hijo o a su hija para que tenga un tratamiento pero los padres de familia también deben saber cómo abordar ese ese problema y cómo poder estructurar finalmente límites claros límites reales ese proceso de normas de casa que no son las mismas en todas las casas en cada uno de los domicilios debe haber en relación a la dinámica o experiencias de familia reglas y normas distintas algunas más flexibles y otras no tanto de manera que en el ámbito profesional esos factores de riesgo tenemos finalmente que transmitírselos a los padres de familia como responsables en el área de la salud tenemos que informar a los padres de familia cuáles son esos problemas que se tienen que ya existen y cómo tendrían que enfocarse para poder recibir el apoyo profesional o si no existen cuáles son las consecuencias que pueden tener y cómo tienen que prevenir la sensibilidad la información directa hacia los padres de familia que tienen que tienen hijos adolescentes con problemas de bebidas alcohólicas es fundamental ahí es donde tenemos finalmente también que poder influir como profesionales de la salud existen diferentes etapas durante este proceso de riesgo va a influir también en la toma de decisiones del adolescente que abusa de las bebidas alcohólicas si es una etapa de pre contemplación pues todo es maravilloso no tiene ningún problema yo puedo controlar el alcohol cuando yo quiera nadie me manda nadie me dice si no me dan dinero pues yo trabajo y soy independiente no soy autónoma este tipo de situaciones están en la etapa de pre contemplación cuando existe un nivel de sensibilidad hacia los padres principalmente cuando los padres han acudido a un nivel profesional para poder tener esa información y tener esas estrategias o esas herramientas para poder ayudar a su hijo o a su hija el adolescente va a pasar de la etapa de pre contemplación a la etapa de contemplación es decir son los padres quienes van a influir en la primera etapa del tratamiento y los y el adolescente en esa etapa de contemplación finalmente va a decir bueno pues tal vez mis papás tengan razón o podrán llegar a imaginar o en algún momento determinado pensar que pudiera ser una mejor alternativa pues buscar ayuda justo en esa etapa entre el paso de la pre contemplación a la etapa de contemplación hablamos de estos factores de riesgo que pasa entonces si hay padre o madre alcohólica pues ese es un factor de riesgo como un padre que está intoxicado o que está en estado de ebriedad o que consume o abusa bebidas alcohólicas cada fin de semana o cada vez que llega a la quincena pues finalmente va a transmitir esa disciplina hacia su hijo o hacia su hija es incongruente entonces en esta etapa de pre contemplación a la etapa de contemplación y donde sensibilizamos a los padres de familia son los padres de familia quienes tienen que empezar a generar un proceso de cambio si hay padres de familia que identifican que sus hijos abusan de bebidas alcohólicas y entre ellos identifican algunas situaciones que han influido para que esto suceda son ellos quienes tienen que dar ese primer paso son los padres de familia quienes tienen que empezar a generar esa etapa y ese proceso de cambio hablamos entonces de que padres de familia a lo mejor en su vida han tenido contacto con las bebidas alcohólicas o a lo mejor inclusive ni siquiera tienen un problema con ellas pero la forma en cómo se relacionan es disfuncional desde una violencia psicológica desde sarcasmos tan simple chistes o burlas en relación a lo que sucede realmente elevar el tono de voz o la agresión física desde un jalón de orejas un golpe con el cinturón castigos este tipo de situaciones en esa dinámica familiar en ciclos de violencia independientemente de los niveles en los cuales se encuentre si llegan a identificar que tienen una o una adolescente que abusa de bebidas alcohólicas finalmente la violencia es otro factor de riesgo y entonces tenemos que identificar y sensibilizar a los padres de familia que ese canal de comunicación tiene que transformarse en lugar de tener un canal de comunicación agresivo o inclusive un canal de comunicación pasivo es decir pues haz lo que quieras es tu vida a mí no me digas nada o simplemente no involucrarse como padre o como madre en este problema con su hijo o con su hija el propiciar que el canal de comunicación entre los padres y con el resto de la familia sea una comunicación asertiva el que puedan como padres de familia permitirle a su hijo o a su hija porque esté en ese desarrollo que pueda hacer un balance de sus decisiones que pueda hacer un balance en cuanto a su proceso de ideas y de pensamientos para que pueda el adolescente tomar esa decisión y como padres de familia reforzar finalmente esa decisión si es asertiva o generar la tendencia a cambio si su decisión es pasiva o finalmente agresiva vemos cómo entonces el tratamiento o el abordaje médico terapéutico emocional moral tendrá que estar enfocado a la sensibilización de los padres algo distinto en los adultos porque ellos finalmente toman su propia decisión el alcoholismo en adolescentes como un problema de salud pública y que estadísticamente ha incrementado más del 50 por ciento en la población femenina el que podamos identificar que quienes deben realmente generar etapas y procesos de cambio son los padres de familia es el inicio de esta etapa de contemplación a una etapa de preparación en el adolescente que está precisamente abusando las bebidas alcohólicas identifiquemos entonces como un adolescente que está en esa etapa de negación cuando abusa de una bebida alcohólica por sí mismo no va a buscar ayuda quienes necesitan recibir y reforzar esa estructura para poder ayudar son los padres para que para que a través de los padres y en el ambiente profesional ya sea público o privado puedan pasar de la etapa de pre contemplación a la etapa de contemplación identificamos ese primer proceso cuando hablamos de esos factores de riesgo entonces este adolescente esta mujer u hombre adolescentes que ya piensan o consideran que es importante dejar de abusar de las bebidas alcohólicas entonces puede llegar al nivel profesional para poder preparar a esa etapa de acción esa etapa de acción que es la etapa finalmente del cambio en donde el adolescente va a tomar una decisión en lugar de tomar bebidas alcohólicas tiene una botella enfrente o está en una fiesta y decir bueno aunque tenga yo finalmente el alcohol a mi alrededor no lo voy a beber o voy a darle un trago o finalmente tengo otro compromiso tengo que viajar o tengo que manejar y eso finalmente cambia la toma de decisiones aquí transformamos finalmente el proceso de pensamiento de la sociedad porque porque si pensamos como padres de familia no vas a ir a este antro no vas a ir a este a esta fiesta no vas a ir con fulano con sutana porque te inducen al alcohol finalmente es limpiarse las manos y responsabilizar a los factores externos de la toma de decisiones es decir que su hija o su hijo entonces no tiene todavía la capacidad para tomar decisiones por sí mismo o por sí mismo ese es uno de los elementos en donde la sociedad tiene que generar esos procesos de cambio es decir que aunque su hija o su hijo vaya a algún lugar donde haya bebidas alcohólicas sea el adolescente quien decida no beber pues con esta con esta frase con este mensaje pues vamos a un a un breve corte no esperando que se haga conciencia que se haga conciencia y si hay familias que nos están siguiendo en este momento y tienen algún hijo algún miembro de la familia que esté sufriendo por esta esta grave enfermedad pues bueno yo creo que hay que hay que ver este panorama de cómo debe ser el abordaje y sobre todo que parte de los pilares que son los padres de familia vamos un corte doctor enrique y continuamos en nuestro programa médico de cabecera